Después del 8N y su mensaje a los caceroleros, Guillermo Moreno había bajado el perfil. Y cuando parecía que el secretario de Comercio Interior había retrocedido unos casilleros en el gabinete presidencial, el funcionario volvió a la carga. Cristina Fernández le encomendó una de las tareas más difíciles para el año electoral que se inicia, llegar a un acuerdo con los empresarios y los trabajadores para contener la conflictividad social. Moreno trabaja para reflotar la idea muchas veces abandonada de formalizar un acuerdo económico-social donde se discutan salarios y precios. La Casa Rosada quiere poner en sintonía las negociaciones paritarias con el eventual aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, una medida resistida por los sindicatos. La división de la CGT será uno de los principales obstáculos que Moreno deberá superar. Ya cuenta con un gesto de buena voluntad de Antonio Caló para avanzar con el diálogo. El metalúrgico anticipó que la prioridad será mantener las fuentes de trabajo y no el nivel de aumentos o la carga impositiva. Pero la principal oposición estará en la CGT de Hugo Moyano, que reclama paritarias libres y un cambio urgente en el impuesto a las ganancias que le devuelva a los trabajadores registrados su capacidad adquisitiva. El gobierno necesita mostrar que trabaja para frenar la inflación y que busca ponerle un techo por debajo del 25%. El trabajo del secretario de Comercio para fin de año tendrá otro desafío. El funcionario negocia un acuerdo de precios con las grandes cadenas de supermercados y los supermercados chinos para que vendan una canasta navideña a 15 pesos. Un milagro de Moreno. Bueno, ¿es posible, le pregunto a Ariel Aguilar, a Pablo Laviñe, tratar de desacelerar la inercia inflacionaria, tratar de sostener el crecimiento, pero con algún tipo de pacto social, acuerdo social? Lo que pasa es que vos decís, ¿no? Y yo recién nombraba a Moreno como una taja penales. Y yo creo que es parte de una política de Estado. Esto hay que asumirlo una vez por todas, ¿no? Digo la administración del tipo de cambio, el tema de las restricciones de las importaciones que hacen que crezcan nuestras empresas. Son ellos contundentes. Yo creo que terminamos un poquito de hablar de Moreno, taja penales, los soldados de Moreno. La empresaria de hoy se acerca a Moreno es porque encuentra a lo mejor alguien que los escucha para trabajar, para proyectar el próximo año. Pero acá hay una política de Estado que tiene que ver con esto, con la ley de medios. Hoy, digamos, 11 años, 25 personas morían en esa plaza por reclamar comida, ¿verdad? Y hoy estamos reclamando el tema de las ganancias. Y me parece fantástico, pero estamos en otro escalón, muchachos. Estamos en otro lugar definitivamente, ¿no? O sea, por eso digo, cuando... Y pasa con el fallo del juez Griesa, y pasa con la Fragat... ¿Ustedes le tienen miedo a los economistas de Macri? Como Pablo Lavigne. No, digo, porque... No, pero ustedes quieren decir... Los empresarios... No, pero ¿sabés por qué no? ...que están cercanos al guillenarismo. No, no, pero para nada... Pero no es porque sean de pensar, donde sean, ¿no? Simplemente porque estamos en la economía real, no en la de los libros, en lo que va a ser y en la futurología. En la economía real seguimos invirtiendo, y esto es una demostración, el empresariado argentino, las pymes, el 75% del empleo... Disculpame. Nosotros seguimos invirtiendo en este proyecto, si no, lo compramos más y más. ¿Sabe usted que la República Argentina es el país más desigual de América Latina? Seguramente. ¿Sabe usted que el país que creció a tasas chinas, en lugar de achicar la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene, se ha... La economía real te dice que ha caído el empleo, la economía real te dice que en el 2007 es cada vez más complejo generar empleo nuevo, la economía real te dice que el sector de la construcción está cayendo fuerte, la economía real también te dice que cayó la inversión, no sé qué número está más, pero cayó la inversión, la economía real también te dice, ya contestando a la señora, que Colombia, Chile, México, Uruguay, no tienen inflación, han crecido fuerte, con lo cual no hay magia detrás de esto. Esos países para conocer la desigualdad, porque yo fui a vender con una valija esos países, cuando me nombran el modelo chileno, modelo peruano, por favor señores, súbanse a un colectivo, vayan a vender esos lugares y vean lo que son esos países, porque ese crecimiento para unos pocos no es el que a mí me decían. Porque los 5 millones de empleos que se generan en Acachurce se generan en cada uno de esos países, pero sí los conozco y sé la desigualdad que existe en esos lugares. Cuando se ponen modelo hay que caminarlo, esto de la economía real y la economía virtual. Pero vos tenés que jugás por una valija por el país, conocer cómo funciona el macro del país, me estás cargando. No sé por dónde caminaste, caminaste por todo el país. Esos países que han crecido, yo te nombro de países que han crecido, a pesar de la crisis internacional que ustedes dicen, han crecido fuerte sin inflación. Para unos pocos han crecido, querido. Pero ¿cómo para unos pocos? ¿El empleo en Chile está en el mínimo? ¿O eso no lo conoces? ¿Qué hay que hacer entonces? A ver, yo quiero escuchar. ¿Imitar la política que hay en ellos a los países exitosos? Hay que convergerlas, hagamos un pacto, convergiendo las tasas. La emisión monetaria no puede ser que vaya a financiar al sector público la brecha que tiene. Convergamos la tasa a lo que seamos. Hay que ir convergiendo las variables a la inflación que queremos tener. ¿Cuánto queremos? ¿22% el año que viene? Convergamos al 22%, hagamos un pacto con todos. ¿Al otro cuánto será? ¿20? Vamos bajándolo de a poco. Porque no se baja la inflación de un día para el otro. La inflación se baja gradualmente, con acuerdo, con consenso. El Estado bajando el gasto público, todas las cosas. Poligas que reivindican ustedes. Pero es que Moyano dijo algo que me pareció muy sensato. Y te lo voy a decir. ¿Dije eso? ¿Sabés qué fue? ¿Dije eso? ¿Yo dije eso? ¿Sabés qué dijo hoy? No, pero yo lo dije. ¿Qué dijo Moyano? El año que viene tenemos la posibilidad de las elecciones. Y me parece perfecto que sea con los votos. Porque nosotros construimos con los votos. Entonces, si nos van a ganar, si van a imponer otro modelo económico, pero parece perfecto que haya otro modelo económico porque ganaron con los votos. Claramente. Un modelo que le importa la inflación. del respaldo popular. Pero no por este acto de 400.000, 300.000 personas y porque acá haya 30.000. Sino porque hay un hecho contundente que la mayoría de este país apoyó este modelo. Ustedes tienen otro modelo y probablemente puedan ganar la próxima elección e imponerlo. Y tendremos que quedarnos de este lado los que creemos ser este modelo. Digo, pero vamos a elecciones, vamos con los votos. Sencillamente vamos con eso. Vamos a trabajar. A ver, según mi visión, una democracia no es únicamente imponer una visión única sabiendo que tu política inflacionaria fracasó. Desde el 2007 hasta acá fracasó. Se ha generado atraso cambiario, caída en la competencia de todos los sectores, las economías regionales están con la soga hasta el cuello. Con lo cual, reconozcamos también los errores. Reconozcamos que hay inflación, por ejemplo. El primero de todos, si no reconocemos... La señora habla y dice no hay inflación, 7%, pero me estás cargando. Para, para, para un minutito. Es una cargada. Para, para un minutito. No la reconoce. Lo que dice son de los productos masivos. Yo lo que vine a hablar es de los productos masivos. Claro, vamos a aclarar una cosa. No hay inflación. Entonces, estudias en economía, tenés diversidad de categorías de productos. Yo lo que me remití son los productos masivos. Vamos a aclarar, José, un poco la teoría del gobierno de la Secretaría de Comercio es que acá hay tres inflaciones. Una inflación de productos masivos, a la cual se autoriza un aumento del 7, 9%, de productos selectivos para clase media, que estará en el 14, 15%, y de productos premios que pueden estar arriba del 18, 20%, o un poco más. Yo creo que esa teoría, yo creo que esa teoría, cuando uno mira algunos datos, por ejemplo, de la canasta básica de alimentos, hace un poco agua. Digamos, uno ve la canasta básica de alimentos y la canasta básica de alimentos está al orden del 20, 22% anual desde hace ya varios años. Pero bueno, es un poco la teoría que tiene el gobierno de que hay tres inflaciones y que si la clase media quiere pagar una inflación más alta, de arriba del 20%, que la pague. Pero que ellos garantizan una inflación de un dígito, una inflación de menos del 10% para los sectores populares. Yo creo que eso no está dando resultados. Pero eso es mentiroso, además. Y además, Montenegro, si yo estoy negando que los precios aumentan, ¿a quién estoy favoreciendo? A los formadores de precios. A los grandes grupos del poder económico. El gobierno, al negar la inflación, protege a los grandes grupos del poder económico. A las grandes cadenas de supermercados. Porque entonces actúan en la impunidad. Que hay tanto por ciento de inflación. Los precios no tienen nada que ver con las estructuras. Los bancos tienen derecho a cobrarte una tasa similar. Los precios no tienen nada que ver con las estructuras Entonces, ¿a quién le están financiando al decir que hay una tasa de inflación tan alta? No tiene nada que ver con las estructuras de costos. Miremos la antítesis. Ustedes miran de una sola vereda. Hay que analizar siempre Y aumentan al trabajador, por ejemplo, un 25% el salario y aumentan automáticamente al día siguiente el producto el 25% como si todo fuese salario. Un segundito, para cerrar. Si quiere, digamos, bueno, marcaremos. Si quiere que haya inflación y usted quiere que aumente un 50% de los productos, no hay problema. El discurso mentiroso de que no hay inflación es para proteger las actitudes especulativas de tener los precios bajos. Esta es la realidad. Por algo de nuestro sector somos líderes. Polino, yo hablo de mi sector al cual represento. Listo, está claro. A ver, quiero cerrar porque me interesa la perspectiva. Ariel Aguilar, empresario de la Gelora. ¿Hay alguna preocupación para el año próximo para los empresarios pymes que están volcados en el mercado interno? Digo, ¿tienen alguna preocupación con este tema de una inflación de costos que también es importante y que a veces si no hay protección en la aduana los descoloca frente a la competencia externa? ¿Hay alguna dinámica que ustedes vean que es distinta a la que viene en los primeros años? Protección en la aduana es una política de Estado. Ya, no es coyuntura. Si no, no se puede tener 10 años de coyuntura. Parámoslo en ese lugar, ¿no? Seguramente los pronósticos que dicen que nos va a ir muy mal hay otros pronósticos que dicen que se empieza a crecer de otra manera. Ahora, ¿tuvimos cuánto? Me lo vas a decir, 8 o 9 años de crecimiento. Un año con la crisis que hubo no crecimos de la misma manera. Y las empresas y esto sí hay que recalcarlo invirtieron menos y yo no te voy a decir que no pero no dejaron de invertir ni en maquinaria ni en insumo. Sostuvieron las fuentes de trabajo que es fundamental. Acá prácticamente en los sectores de pymes digo, no había un pido. Entonces, no está bien pero estás hablando de determinados sectores, ¿no? Entonces, me estoy diciendo yo creo que vamos a tener un año un poco mejor que este y vos no vamos a tener que seguir trabajando y los que crean en otro modelo van a tener que trabajar en las elecciones por otro modelo. Yo insisto con eso porque está muy bien que unos crean en un modelo y otros crean en otro. No está mal. Y hay que asumirlo y listo. Pablo, la viña. Yo creo que el gobierno debería... A ver, quedan 3 años. Yo creo que puede trabajar por la inflación de una manera seria como han hecho el resto de los países. Yo no creo que haya que esperar hasta que se cambie el gobierno. La verdad que si se sentarían a dialogar y harían una especie de consenso con otro tipo de economistas también, no es únicamente fin al gobierno, yo creo que se podría llegar a un consenso de inflación. Yo no creo que haya que tener esta dicotomía amigo-enemigo. No, claramente no es un elemento virtuoso el modelo que en los últimos años hayas tenido inflación. Es algo que hay que atacar y es algo que te debilita las propias bases del modelo económico. Por algo el modelo funciona hasta el 2007 con una dinámica y después del 2007 con otra. Digo, puede ser la crisis internacional pero también hay factores internos que debilitan a la economía. Seguramente que hay cosas en el camino que están pendientes, está claro. Pero hoy, por ejemplo, te voy a hablar con alguien que me decía el 90% de las marcas que vos ves hoy en un shopping son argentinas. Eso es un dato, ¿verdad? O sea, vos vas a otros países de lo que hablábamos hoy y las marcas son extranjeras. Esto habla de un crecimiento de la industria nacional que sostuvo el empleo y que sostuvo el consumo. Entonces, digamos, lo que falta seguramente está en este camino, no está en el otro camino. Bien, les agradezco el haber estado acá. Vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar la canasta de Yolanda Arduran y la mandamos a Mauricio Macri a través de Pablo Laviñe. Le regalamos 34 pesitos la canasta para Macri. Muchas gracias. Macri este 24 de la noche. No, lo peor de todo esto, quiero mandar un saludo a Mendoza, lo peor de todo esto, es que a mucha gente se le está tomando el pelo, lo peor de todo esto es que a mucha gente se le está tomando el pelo con los precios que exhiben que luego no se encuentran en ningún lado. y no peleemos más. Seamos positivos. Ahí está. No hay que tomarle, no hay que tomarle pelo a las gente. Quiero mandar un saludo muy grande a Mendoza, a Bujuy, a Misiones, que vinieron gente a verme. ¿A buscar la canasta? A buscar la canasta. Bueno, vamos a sacar también a unos productos muy lindos que van a llegar baratos a nuestro sector. Muy bien, ahí me vendió todo, ahí me vendió todo. Yolanda, déjense la mano, el supermercadismo y la asociación de consumidores de Polino. Ahí están todos en la concordia de este fin de año. Gracias, Pablo. Gracias, Ariel. Héctor Polino, Yolanda Durán, gracias, eh. Buen año. Gracias. A los cuatro. Nos estamos despidiendo hasta mañana, jueves, como siempre, a las nueve de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26 porque ya llega a Fuego Lento con Clara Amariño y Eduardo Cerenelini. Chau, pasen la vida. A partir de este momento,